caídos en todas las cárceles a nivel nacional, en vista de no obtener respuesta de las diferentes denuncias en reclamo a los derechos laborales que se expresaron en el comunicado emitido desde el 22 de abril, se hará paro de labores en cada centro penitenciario como se había advertido en el mismo. Dicho paro estaba programado a partir de hoy a las 4 de la madrugada, ya que a esa hora empiezan las funciones como ser salida de misiones a diferentes juzgados del país y a hospitales, solicitando a todos los agentes penitenciarios el apoyo necesario, razón por la cual el beneficio obtenido será para todos en general. Sabemos por qué será realizado el paro de labores antes mencionado, considerando que no fue acreditado la compensación salarial como ser aumento y retroactivos desde el año 2019 a la fecha. También se solicita el personal auxiliar administrativos, departamento médico, área de cocina, apoyo a los agentes penitenciarios para la misma. Se cerrarán portones para que no salga ni entre nadie a los centros penitenciarios. No contar con ningún director para nada, ya que ellos son y estarán siempre en contra de nosotros por la simple razón de gozar de un plus mismo que no les falta nada. Bueno, y si fue hecho por ellos, si fue hecho por ellos, si fue hecho por ellos por la ortografía que tiene este comunicado, pero que la redacción nos informa también, ¿verdad? Comprendemos que es lo que quieren. Pero mucha atención, ya estaremos en el lugar y obteniendo la versión de la doctora Yulisa Villanueva, que ahora es la responsable de los centros penales en todo el país. Es primera vez que escuchamos que se van a parar en sus labores los, bueno, ¿cómo le dicen? Los policías penitenciarios. Los policías penitenciarios. Quiere decir que no habrá control sobre los reos, los internos, los que están dentro.